Cieneguilla Ubicado a 30 kilómetros al sur de la ciudad de Lima Un lugar con historia y forjada por su gente La producción de Estudio Wafri llega por primera vez a este hermoso y mágico lugar Para ser partícipe de las fiestas navideñas de los residentes de Acobamba en Cieneguilla Un lugar con historia y para la ciudad de Lima La familia Argomedio Manuelo te invita a vivir la fiesta huancablicana Junto a los negritos, los chutos, los caporales y la banda de músicos A ser parte del nacimiento del niño Jesús de Acobamba huancablica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!